Vamos a dar un vistazo sobre la situación de movilidad y estamos en vivo desde la autopista sur y la terminal de transporte. Pero empezamos con Paola Bermúdez. Paola está en la terminal de transporte desde la capital con todo el panorama del retorno en Colombia. Paola, buenas tardes. Hola José, televidentes, buenas tardes. Mire, puede sonar repetitivo, pero cuántas lágrimas y cuántas tragedias no nos ahorraríamos si de verdad escucháramos y atendiéramos las recomendaciones de las autoridades de tránsito. No exceder la velocidad, no mezclar gasolina con alcohol, avisarle a la policía de carreteras en caso de que un vehículo esté fallando. También hacer revisar su carro antes de emprender un viaje. Mire, hoy es un puente especial porque es de éxodo y de retorno al mismo tiempo. Eso quiere decir que hay flujo de vehículos en todos los sentidos. Este es el panorama de la terminal de transporte de Salitre en Bogotá. En total, desde esta terminal han salido 108.000 pasajeros en 71.000 vehículos, mejor, en 7.100 vehículos, pero también han ingresado 4.000 carros. Y se espera que aproximadamente 277.000 personas se desplacen desde cualquiera de las terminales terrestres de Bogotá. Cerca de 2.800.000 vehículos transitarán por las carreteras de todo el país durante este puente. Este es el cálculo de la Dirección de Tránsito de la Policía. Por eso, para garantizar que el viaje sea seguro y placentero, el general Francisco Patiño pide tener en cuenta estas recomendaciones. No adelantar en curva las dos líneas amarillas, el respeto por las dos líneas amarillas, mantener las velocidades establecidas, no consumir bebidas embriagantes cuando se está conduciendo y hacer los descansos respectivos. Los viajeros también le hacen un llamado muy especial a los conductores de servicio público que tienen la responsabilidad de llevarlos a sus destinos. Que tengan mucha prudencia, que hagan revisar sus vehículos antes de viajar. Que anden con precaución y que nada de bebidas alcohólicas. Y con el objetivo de agilizar la movilización en la red vial nacional, habrá restricciones y dispositivos especiales. Bueno, para este puente vestido tenemos unas restricciones de vehículos de carga. Para hoy sábado tenemos desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y mañana domingo va a tener desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Para el ingreso a Bogotá, el lunes a partir de las 10 de la mañana estarán en un solo sentido las vías desde Fusagasugá. La mesa en el sector de la Gran Vía, el peaje roble briseño para quienes llegan desde Tunja. Y el anillo vial que proviene desde Santander y Boyacá en el tramo peaje Casablanca-Zipaquirá. Conocido como cruce de tres esquinas. Asimismo desde las 2 de la tarde estarán en un solo sentido las vías desde Villavicencio, La Vega y por la entrada norte de la capital desde La Caro. Este dato es muy preocupante. La policía de carreteras ha impuesto ya 377 comparendos por embriaguez en solo 6 horas. Desde las 00 horas hasta las 6 de la mañana de hoy. Esto significa que hay un impuesto 48 comparendos más que el mismo día, el primer día de este puente de Reyes del año pasado, cuando se impusieron 329. Ojo, conductores, por favor, no mezclen gasolina y alcohol. Información desde la terminal de Bogotá, con Paola Bermúdez, en Noticias Caracol. Ojo, conductores, y Paola, también a través de la cuenta de Twitter están entregando recomendaciones. Dice, por ejemplo, evita durante el viaje consumir alimentos en exceso, ya que esto produce sueño, así que lo ideal es preferiblemente consumir agüita. Y lo otro es, conduzca por lapsos de tiempo menores a 3 horas, con el fin de que la gente pueda descansar por lo menos unos 20 minuticos y allí pueda seguir su camino. Bueno, también les contamos que un tramo de la autopista sur a la altura de Soacha se convirtió en la mayor preocupación de las autoridades para el ingreso de vehículos, por lo menos aquí a Bogotá. El problema consiste en que la vía se reduce de 3 carriles a 1, esto por trabajos que se adelantan allí en el lugar. Y allí está Juan Carlos Pardo, él está en la autopista sur. Juan, ¿cuál es la situación en este momento? Luz Helena, la situación empieza a empeorarse a medida que pasa el tiempo y a medida que los viajeros empiezan a ingresar de nuevo a Bogotá. Nos encontramos en un punto donde usted, como usted lo comentaba, se convierte la vía que viene de 3 a un solo carril, lo que genera un embotellamiento, por supuesto, un cuello de botella, que es atendido por la policía en este momento. Estamos en la autopista sur y nosotros le consultamos a las autoridades de Soacha sobre lo que está pasando aquí, una obra que al parecer está paralizada. El dolor de cabeza para viajeros y autoridades se convirtió en la autopista sur, una de las entradas a Bogotá con más flujo vehicular. El problema radica en que a la altura del municipio de Soacha se realizan obras para adecuar el sistema Transmilenio y varias redes de servicio público, lo que genera un gran trancón. El alcalde de ese municipio, Cundinamarqués, Juan Carlos de Mocón, explicó que la responsabilidad de las obras recae en Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura, por lo que no puede dar soluciones. No la puedo tocar, es más, tengo muchas ganas de tocarla, pero no puedo porque es una vía concesionada. La concesión Bogotá, la doble calzada de Bogotá-Gerardo, es la que administra esta vía. El alcalde de Soacha anunció medidas de choque para este puente festivo. Tenemos que habilitar unas vías exclusivas del Transmilenio. Por la autopista sur, durante este fin de semana, las autoridades calculan que entrarán más de 100.000 vehículos. También lo importante es hacer recomendaciones a los viajeros, a aquellas personas que toman sus vehículos para llegar a sus lugares de origen. Es importante, sobre todo, tener el vehículo en buen estado. Julián Amado, ¿tienen las recomendaciones? Por esta época, son miles de colombianos los que transitan por las carreteras del país. Por eso nosotros quisimos saber cuáles son las principales recomendaciones y las precauciones que deben tener los conductores del país para evitar que se presenten trágicos accidentes. Aquí se encuentra con nosotros el técnico de la policía, Rafael Ducón. Técnico, ¿qué debe tener en cuenta un conductor antes de iniciar su viaje por carretera? Buenas tardes. Recomendaciones básicas para tener en cuenta. Sistemas de líquidos. En cuanto a líquidos de frenos, líquido refrigerante, líquido de parabrisas, la batería, batería fundamental que no se encuentre sulfatada, ya que la batería es la parte eléctrica de un vehículo. En cuanto a las llantas, en la parte del sistema de rodamiento de la llanta no tiene que tener que tener que tener tuberancias ni con ningún desgaste, que la profundidad del labrado no sea inferior a 1.6 milímetros. El kit de carreteras, ¿este kit de qué debe estar compuesto, técnico? Básicamente tiene que estar su extintor, los tacos para bloquear un vehículo, las señales reflectivas, su botiquín con lo más básico, su linterna. Además, antes de viajar tiene que tener en cuenta que debe portar los siguientes documentos, la licencia de conducción, la tarjeta de propiedad del vehículo, la revisión técnico-mecánica y el SOAT, el seguro contra accidentes de tránsito. Información con Julián Camilo Amado en Noticias Caracol. La alcaldía de Soacha y la Policía de Tránsito y Transporte habilitaron esta otra vía, que es la de Transmilenio. Eso para darle una mayor movilidad a los vehículos que intentan regresar a Bogotá, desde el sur de la ciudad. Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Juan Carlos, gracias por su reporte y sigamos nuestro recorrido por todo el país. Y ahora vamos al aeropuerto internacional Ernesto Cortizos de Barranquilla, donde se espera la llegada de por lo menos 11 mil viajeros durante este puente festivo. Allí se encuentra Estefany Uribe. Estefany, buenas tardes ante todo. ¿Y cómo avanza la operación retorno? José Fernando, buenas tardes. La llegada y salida de viajeros aquí en el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos avanza sin contratiempos. Se espera que aquí a la terminal aérea lleguen aproximadamente unas 12 mil personas repartidas en vuelos nacionales 9 mil y en vuelos internacionales unos 3 mil aproximadamente. La mayoría de los pasajeros que están llegando hasta aquí, hasta el aeropuerto, lo hacen saliendo fuera del país. Este es el panorama en el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos, donde este puente de Reyes inicia con un promedio de 30 vuelos diarios, con pasajeros que en su mayoría regresan a sus ciudades de origen. Un 30% de los viajeros vuelan fuera del país. ¿Para dónde vas? Para San Andrés. Voy a continuar con mis labores diarias. Vine acá, duré un mes de vacaciones acá en Barranquilla, con mis hijos. Vamos de regreso para Canadá, después de estar 15 días en Barranquilla. En el aeropuerto de Barranquilla se espera una gran afluencia de pasajeros en este puente festivo. Se tiene previsto para el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos. Estamos preparados para la llegada y salida de pasajeros. A nivel nacional se tiene un aproximado de 9.000 pasajeros, 3.000 internacionales. Hasta el momento esta terminal aérea presenta un aumento del 18% de pasajeros. Con respecto del año pasado, en el mes de diciembre, se les recomienda a los viajeros llegar con dos horas de anticipación al aeropuerto y no olvidar su documento de identidad. En lo que va corrido del día de hoy hasta el momento han salido ocho vuelos nacionales y un vuelo internacional con destino a Miami, todos sin ningún tipo de retraso. Desde el aeropuerto de Barranquilla, Stephanie Uribe, Noticias Caracol. Stephanie, gracias. Y también en Bucaramanga, Santander, hay gran afluencia de viajeros. A esta hora llegan y salen desde la terminal de transportes de esa ciudad. Allí estuvo Oscar Gerardo Hernández y nos envió este reporte. En la terminal de transportes de Bucaramanga se esperan que durante este puente festivo se movilicen cerca de 36.000 personas, 11.000 más que el año anterior para esta misma época. Las directivas de la terminal aseguraron que hay 5.000 buses disponibles para transportar a los pasajeros, aunque se está haciendo la programación de buses extras, especialmente para las rutas que comunican a Bucaramanga con Bogotá, la Costa Atlántica y Cucutá. La Policía de Tránsito y Transporte del departamento aseguró que se tienen 400 uniformados en las vías para garantizar la seguridad y controlar la velocidad de las personas que están haciendo uso de ella. En estos momentos, las autoridades piden precaución, especialmente en la ruta hacia Barranca, Bermeja y Bogotá, donde hay pasos restringidos. Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Y en Noticias Caracol le informamos cuáles son los números telefónicos a los que usted debe comunicarse en caso de una emergencia en carreteras. Tome lápiz y papel porque estos números le serán de mucha importancia. ¿Listos? Bueno, acá vamos. Para saber con anticipación el estado de la vía que va a transitar, consulte la página web www.policia.gov.co. En el link estado de vías, durante su viaje marque gratis desde cualquier celular numeral 767 o al Twitter, arroba tránsito policía. Las unidades de tránsito están disponibles las 24 horas del día para que usted reporte quejas, sugerencias, si está varado o información sobre el estado de las vías. También puede consultar la línea de emergencia 123, que ahí la vemos en pantalla, para que reporte cualquier situación de inseguridad. Recuerde que en la parte de atrás del recibo de pago del peaje están los teléfonos también de emergencias, ayuda mecánica, ambulancia y grúas.